¿Qué pasa? Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti La gran soledad Que a veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis tantos desvelos Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Y aun como te recuerdo Será porque aun te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Yo como te recuerdo Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis tantos desvelos Te pido a Dios Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis tantos desvelos Será porque aun te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Vamos a cantar todos Donde quiera que te encuentres Todos fuertes Vamos a cantar todos fuertes ¡Ales! ¡Qué bonito canta! ¡Viva Puebla, señores! ¡Felicidades! ¡Gracias por cantar con Samurai! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!